...de pruebas, ¿eh? ¡Ay, qué da el campo de entrenamiento! ¡La Cabrera! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué pasa, Juancar? Aquí estamos, en la base del Urriellu La base del Urriellu Ahí está la cara oeste con la puestecita de rol Bueno, ¿qué tal te encuentras, Juancar? Bien. ¿Qué vas a hacer mañana? Mañana vamos a escalar la Cepeda y bueno, pues bien venimos preparados Venimos preparados, esa es la actitud Aquí va Juan Carlos, el primer largo de la vía Cepeda a Urriellu ¡Aquí va, Juancar! Seguiremos a su ritmo y ponemos ¡Vamos! ¡Ánimo, Juancar, eh! ¡Ahí vamos! ¡Escalando! Mañana un... Mañana un... Mañana un... Mañana un... Los colores Que miro por arriba Y seguimos ¡Otra 4! ¡No! Por ahí hemos salido ¡Viva la comida! ¡Ya! ¡Tengo que cañármela conmigo! ¡Estamos llegando a comer ya no río! ¡Ya huele a comer! ¡Guau! ¡Guau! ¡Gurriello! ¡Felicidades, Juan Carlos! ¡Sí, tío! ¡Gurriello! ¡Adiós, Juan Carlos! ¡Ya bajamos de Lurriello! ¡Los rápidos de la cara sur! ¡Los rápidos de la cara sur! ¡Los rápidos de la cara sur! ¡Último rapel! ¡Bien! 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 Venga, que venimos a la escala de Lurreyu, a ver si ahora nos vamos a quedar aquí. Venga. Oye, déjame pasar. Puta. Que te mete, eh. Aquí está. Ya.